hablar de más inversiones porque el laboratorio MCD anunció una inversión de 35 millones de dólares para investigación clínica en la Argentina. A nivel global, esta empresa es una de las líderes en este campo de la medicina y en los últimos tres años invirtió más de 100 millones de dólares en investigación de medicamentos y también de vacunas para innovar en distintas áreas. Para eso vamos a hablar con José María Palmeiro que él es director de Clinical Research de MCD Argentina. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás José María? Gracias por comunicarte con nosotros en este martes. Hola Agustina, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Te quería preguntar para que un poco la audiencia entienda, cuando hablamos de la investigación clínica. Más allá de lo que la palabra o por los términos nosotros podemos inferir, ¿en qué consiste y a qué va a estar destinada puntualmente esta inversión que ustedes acaban de anunciar? Perfecto, ¿cómo andas Agustina? Bueno, primero, sí, ahora la gente conoce bastante investigación clínica gracias a la pandemia, pero bueno, siempre está bueno enfrescar conceptos porque las palabras son difíciles. Si yo te lo tengo a explicar primero así como bien sencillo, lo primero que hay que entender es que todos los fármacos que uno compra en una farmacia o que puede recibir de pronto en un hospital, en una internación, pasaron primero por investigación clínica. ¿Por qué pasaron primero por investigación clínica? Porque uno no puede sacar al mercado, a la población general, vamos a decir, un remedio que no se probó y no demostró que es seguro y que es ética para lo que se propone, ¿no? Entonces, si te tengo que definir investigación clínica, bueno, es como una rama de la ciencia que busca, ante una necesidad médica, allá donde hay una enfermedad que uno tiene tratamiento o que tiene un tratamiento que es subóctimo en muchos sentidos, bueno, lo que busca es determinar en seres humanos la seguridad y la eficacia de un nuevo fármaco, también puede ser una nueva vía de administración de un fármaco conocido, o de un dispositivo, o de una vacuna, ¿no? Como para ponerlo en primera palabra, vos me vas a revisar. Sí. Eso es la investigación clínica. Sí. ¿Cómo van a llevar adelante todos estos estudios que nos anticipabas? Hay como ciertas fases, ¿no?, en este proceso que se deben cumplir, y en ese sentido, ¿cómo ustedes trabajan para respetar todas estas instancias? Perfecto. Buenísimo. Mirá, sí, desarrollar un fármaco desde que a alguien se le ocurre la idea de, en esta enfermedad voy a tratar de generar este medicamento que va, no sé, a unirse a un receptor y generar una respuesta alguna. Desde que tenés esa ideación de lo que vos querés crear como un fármaco, hasta que sale a la venta, si es que sale a la venta, ¿no?, porque en el camino muchas moléculas a veces no van cumpliendo con lo que uno espera, pasan más o menos 10 a 12 años para que piense una idea. Y en esos 10 a 12 años, los primeros 6, los pasa como un estado así de ideación, en donde vos estás buscando cómo fabricar una molécula que logre eso. Y los últimos 6 años es que pasan los seres humanos, ¿no? Y ahí están los ensayos clínicos. Entonces, bueno, como vos me das ahí muy bien pie, los ensayos clínicos normalmente se hacen en fases, en fases muy controladas, como salonadas, que mucha gente escuchó durante la pandemia, fase 1, fase 2 y fase 3, en donde vos vas exponiendo lo que es el fármaco experimental, lo vas exponiendo desde un grupo chiquito de pacientes, lo que es fase 1, donde estás buscando ver cómo lo da, a qué dosis, si la dosis que vos habías pensado, habías ideado, está bien, entonces vas pasando a fase 2, que busca mucho mirar la seguridad, los efectos adversos, en general, y fase 3, que son los ensayos confirmatorios, es a donde vos vas a una población un poco más grande, normalmente no muy grande, estamos hablando de mil pacientes en el mundo, dependiendo de la enfermedad que se investiga, y bueno, la fase 3 es que vos confirmás este fármaco, efectivamente, tiene la eficacia que vos esperabas, es mejor normalmente lo que se busca, es mejor lo que está hoy disponible para los pacientes, y bueno, si todo eso sale bien, lo que muchas veces no necesariamente es muy incierto, es muy difícil de predecir el cuerpo humano, pero si todo eso sale bien, presenta la información a las agencias regulatorias, y si lo prueban, ahí volvemos al comienzo de la conversación, volvemos a las farmacias, o sea, que la población general pueda acceder a esos farmacias. Esas son un poco las fases que atraviesan el desierto. Ahora, respecto de esta inversión, yo ahí anticipaba un poco, antes del inicio de la conversación, que la compañía es una de las líderes en lo que es investigación clínica a nivel mundial, y a nivel nacional, es también una de las principales en este sector. Esta inversión, digamos, ¿por qué se decide hacerlo en la Argentina, y qué peso tiene el país en esta materia a nivel regional? Bárbaro. Bueno, mira, cuando se habla de inversión en investigación clínica, exactamente de qué hablamos, no es la pregunta que a veces la gente hace. Bueno, para hacer todos estos estudios clínicos, lo que se escriben son protocolos, que son como manuales de instrucciones muy grandes, para que cada médico, con cada paciente que decide participar en un estudio, haga exactamente lo mismo en Argentina, en Estados Unidos, en Australia. No sé si es exacto, uno recibe exactamente lo mismo. Ese trabajo que desarrolla el personal médico, el personal de salud alrededor del médico, en las instituciones, todas esas horas son remuneradas. Entonces, una buena parte de nosotros hablamos de que invertimos, en el caso del laboratorio, en el que yo trabajo, invertimos 35 millones de dólares al año en investigación clínica, una parte va al sistema de salud, es decir, va a las instituciones, y a los médicos y personales de salud que están en los estudios. La otra parte, normalmente es como una especie de mitad y mitad, para hacerlo más fácil, la otra parte va a recursos humanos propios de las empresas que hacemos el estudio. Por dar un ejemplo, nosotros en MFD, en investigación clínica, somos alrededor de 140 personas trabajando, cada uno con distintas funciones, hay cuestiones logísticas, contractuales, hay un poco de regulatorios, bueno, un montón de cosas, pero bueno, entonces esos 35 millones de dólares que invertimos el año pasado, o más de 100 millones de dólares en los últimos tres años, tienen que ver con todo esto. Son inversiones que, en este caso te estoy hablando de una empresa, ahora me puedo poner el sombrero de las 29 empresas que hacen investigación clínica, farmacológica en general, la inversión sube todavía mucho más, cuando nos contamos como las 29 que hacemos, son casi 600 millones de dólares al año que ingresan en esto, que de alguna manera, por un lado trata de traer beneficios a la población, y bueno, por otro lado, casi con efecto derroche, trae un montón de inversión. Ahora, respecto a otros países, claramente estamos más avanzados, ¿no? Sí, sí, bueno, no te llegué a contestar eso, tenés razón. Mirá, sí, vamos a mirarlo. Latinoamérica, Argentina está muy bien visto, investigación clínica, probablemente no tengo a explicar mucho que el nivel médico de Argentina es muy bueno, en general, comparado, con lo cual acá se encuentra, bueno, se encuentra una población diversa, una población en general, las patologías que tenemos en la Argentina son parecidas a las que tiene el resto del mundo, y ahí es que nosotros, bueno, podemos aprovechar todo eso para traer muchos estudios clínicos. Tenemos una agencia regulatoria que se llama MAD, que es una de los órganos que fiscalizan la conducción de estudios clínicos en Argentina, dentro del ambiente de la universidad clínica es hiperregulado, muy controlado, obviamente, porque estamos hablando de salud humana, pero con todo eso vienen muchos estudios clínicos, y en Latinoamérica nosotros, si uno ve el volumen de estudios clínicos, solo estamos detrás de Brasil, que tiene un poquito más de estudios clínicos. Siempre uno aspira, y nunca hacia otros lugares, países como Canadá o Australia, que quizás uno, porque chicos nos enseñaron que eran los países que Argentina también pudo haber sido, porque Brasil o España, que tiene incluso una población, una cantidad de polores muy parecidos a nosotros, ellos tienen mucha más investigación que la tienen, España, por darte un ejemplo, todavía tiene como 4 o 5 veces más estudios clínicos que nosotros, así que es hacia donde Argentina se viene posicionando y viene creciendo, año tras año, venimos creciendo mucho en todo lo que es traer estudios clínicos para nuestros pacientes argentinos. Ahora, MSD en Brasil está llevando adelante una investigación de una vacuna contra el dengue, que es la verdad algo bastante pionero en la región, en cuanto a lo que es el tratamiento de este tema que tanto viene golpeando al país. ¿En qué otros desarrollos está trabajando el laboratorio, por ejemplo, en materia de oncología, que por lo que entiendo ustedes también son bastante fuertes, en innovaciones para enfermedades que no tienen tanta divulgación o que están poco exploradas? Tal cual, Agustín, es así. Sí, bueno, en lo que es vacuna es verdad, estamos desarrollando junto a un instituto de Brasil, se llama Butantan, una vacuna para el dengue, está todavía en estapa experimental, con la cual todavía faltan algunos años para saber si la vacuna funciona, como uno quiere, las señales por ahora van siendo positivas, pero es una investigación clínica, esto hay que ver todo muy tautos, y hay otras vacunas, obviamente que investigamos siempre, hemos sido una empresa, con muchas vacunas, quizás para mí una vacuna que es importantísima, que quizás no es tan conocida, es la del HPV, que tiene una característica muy especial para hacer una vacuna, es una vacuna previda en cáncer, porque la infección está asociada, y bueno, por eso que muchos de nuestros hijos han recibido a partir de los 14 años la vacuna de HPV. En oncología, como vos contabas, es a donde más la empresa hoy invierte en investigación, y es uno de los pioneros, tiene uno de los tratamientos hoy más importantes, que se llama, es una inmunoterapia, y lo que estamos haciendo en cáncer, se está investigando en distintas líneas, para ver cómo se ayuda, la inmunoterapia es el mejor, para darte una idea, la inmunoterapia cambió la historia radicalmente de la oncología, en la oncología primero se operaba, se hacía radioterapia, se hacía quimioterapia, aparecieron algunos tratamientos que les llaman dirigidos, Sí, localizados. Localizados, que hubieron algún receptor específico, quizás tuvieron algunos, en algunos pacientes funcionan bien, pero hay muchos pacientes que de pronto no funcionan bien, la inmunoterapia es un cambio radical, porque lo que se descubrió, es que los tumores desarrollan un mecanismo, para apagar nuestros linfocitos, nuestras defensas, es, o sea, nuestros linfocitos, es como con una gripe, o con dengue, o con lo que fuera, detectan que hay algo raro, en este caso es el tumor, y lo tratan de atacar, y a veces son efectivos, ni infronteamos, se curó algo adentro de nuestro, pero uno de los mecanismos que desarrolla el cáncer, para crecer, para evitar ser atacado, es apagar los linfocitos, con el tratamiento que tenemos en el ICD, y que estamos tratando todavía de mejorar, a través de otros tratamientos, es de inmunoterapia, que lo que hace es mantiene activo el linfocito C, para que ellos mismos, acá les alcance, y bueno, esto cambió radicalmente la historia, la oncología, tanto que las personas que descubrieron, este mecanismo de acción, recibieron el premio Nobel, para que tengas una idea de lo importante, y ahora, por contarte algo así, para la audiencia, una de las cosas que estamos haciendo, la inmunoterapia funciona bien, en algunos tubones, con quimioterapia, pero la quimioterapia, todos sabemos que es bastante tóxica, entonces lo que se están haciendo, son anticuerpos, que llevan colgadita la quimioterapia, como guardadita, como en una cápsula, la quimioterapia, esos anticuerpos que están dirigidos, contra receptores específicos de un tumor, cuando se meten en las células tumorales, que liberan la quimioterapia, entonces es como una especie de quimioterapia, dirigida al tumor, que busca ser como más eficaz, y menos tóxica, y asociado a que los linfocitos, se mantienen activos, con la otra droga, pero es por darte algunos de los ejemplos, es apasionante, y es una revolución, lo que está pasando en los tratamientos, en la medicina. Sí, José María, la verdad que es súper interesante, todo esto que vos nombrás, y que seguramente mucha gente por ahí que está atravesando algún proceso vinculado a esto, o tiene algún pariente en esta situación, quizás no conoce, y está buenísimo poder difundir que ustedes están haciendo esto, y que están invirtiendo en la Argentina para avanzar, así que la verdad es una gran noticia, y obviamente vamos a seguir estando en contacto con ustedes, porque nos interesa muchísimo el tema, y poder seguir dando novedades y servicio a la gente, para que se entere de que existen estos tratamientos, y que están mejorándose continuamente para ser más eficientes. Te agradezco mucho por el tiempo, José María Palmiero, vamos a seguir estando en contacto con vos, será hasta la próxima. Hasta la próxima, y saludos a toda la audiencia, gracias por la entrevista, chau, hasta luego. Chau, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a José María Palmiero, que es director de Clinical Research de MSD Argentina, contándonos sobre todas estas innovaciones que el laboratorio viene llevando adelante en la Argentina, con una inversión de 35 millones de dólares.